Hola, 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 amigos, les acabo de decir, ahora que estábamos en Tropicana, en el noticiero, que le teníamos una noticia, Nupi, hola compadre, compañero, amigazo de la alma, mira esta belleza, que bonita de gorra Nupi, como está mi gente del en vivo de Tito Varela Cali, salud de la gente Nupi, a todos mis amigos, arroba Tito Varela Cali, arroba Snoopy de J7, le estamos hablando hasta ahora, cerrando el informativo que se llama, como atardeció Cali, y lo prometido es deuda, una invitación que le teníamos, no, que le tenemos, a todo nuestro público oyente, mira que la gente por aplicársela de risueña y chistosa, dice, ve Tito parece hasta el hijo, Snoopy parece el hijo de Tito, no, al contrario, parece, no, si, 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 hermano, pues, no, no, tampoco, 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 vea el DJ Billion ahí, vea, hace Billion papi, siempre, Billion, pilas porque te voy a llevar al Cauca, así, te voy a llevar a Santander de Quilichao, a él y a otras personas, y a todos los que están ahí viéndonos a través de nuestro en vivo, sí, y te tengo también invitación a ti Nupi, así, Santander de Quilichao, sábado 26 de marzo, ¿sabe qué hay? ¿Qué hay? Usted sabe, ah, el 26 de marzo, sí, yo no sabía, le voy a conversar primero, ¿quién es el que canta ese que dice? Por eso, ese que le va a decir, en el súper concierto que pasó el 27 de diciembre aquí en Cali, yo le escuché esa canción, discúlpeme, yo la música popular casi no la sigo, pero cuando escuché esa canción en la voz de Pipe Bueno, yo dije, uy, ¿cuál es ese tema? Cuando el corito que todas las viejas y los manes en el espacio cristiano, se subieron en la mesa, claro, que se subieron en la mesa y yo dije, uy, ¿cuál es? Ahí mismo me fui a YouTube-searla, ¿no? Y yo, eso es de Joaquín Guillermo. O sea, usted está hablando del que usted dice, usted no me olvida, porque ni una copa se me revuelve la vida. Ese tema. ¿Va a estar dónde? Va a estar exactamente en Santander de Quilichao, en un sitio que se llama, ¿cómo es que se llama, Tito? Se llama Joana Mina. Eso, en un sitio. ¿Sabe dónde queda? ¿Dónde queda? Salón de eventos Joana Mina. Sí. Ahí en Santander de Quilichao, en el Hotel Corona Real, ¿dónde está Nativos? No, ahí mismo. Ahí mismo, donde está Nativos. Y ahí se va a presentar Joaquín Guillén. Se va a presentar. Un vallenatero de siempre. ¿Cómo se llama? Luis Mateus. Uno. No, pero ahí tiene mucha telepatía, parce. ¿Sabes por qué? A ver. Porque hoy que voy entrando a las dos de la tarde a turno, después de almorzar. Sí. Me estaba cantando un vallenato que dice, adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. Ajá. O el de, ¿cómo es que se llama? Bueno, en este antico me olvidan las canciones de Sin Ti No Hay Vida. No, me ha gustado mucho. Hay muchos temas de Luis Mateus que en este antico, tal vez de título, no me acuerdo, pero cuando usted me lo pone papi, yo lo canto completico. Usted conoce a la Fania, yo le llamo la Fania del Cauca. ¿Ah, sí? Claro. ¿A quién es? Grupo Néctar de Colombia. El del Arbolito. ¡Lombre, los del Arbolito! Todo su disco y toda esa vaina. Claro. Ellos también van a estar. ¿Y quién más van a estar ahí? Va a estar un man que se llama El Bohemio, que le pega muy bien. Ajá. Esa es que el concierto es de rumba y despecho. Ya. Y otros, van a ver música de banda. ¿Ah, sí? Los Intocables. ¡Upa! Toda esta nómina va a estar este sábado 26 de marzo. Sábado 26 de marzo, boletería ya a la venta. Cómpenla en Nativos, de ahí de Santander de Quilichao. En el mismo edificio ahí. Hotel Corona Real. Exacto. Hotel Corona Real. O hay un número telefónico para que ustedes llamen y separen la, separen la boleta. ¿Cuál es el número? Es el 314, disculpe porque todavía me lo aprendí de memoria. Es el 314. Sí. 824-4387. Repítale, repítale. Una vez más. 314. Sí. 824-4387. Y ¿sabe qué? Vamos a estar con la emisora Brava Estética Internacional. Así también. El DJ Billion, Dianita Castrillón, con Caterine Paz. Ellos no lo saben, pero ya. No lo saben, pero ya lo lanzamientos. Les dibujan la nómina. Sí, ya. Así que prepárese. Snoopy también va a estar ahí. Si Dios lo permite. Venga, papi. A ver. A ver. Recordemos. Atención. A ver. A ver. Dale, 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 dale. Se cierra el en vivo. Sí. Para que estén muy pendientes después. Sí. Y ahí mismo en las redes sociales se va a postear la invitación del concierto. Para que usted vea. ¿Cuáles son los que están diciendo Tito y tal? Se va a postear el video de la invitación del concierto. Ajá. Así es que muy pendientes de próximos envíos o también entrega de boletería. Vamos a regalar. Claro. Dijimos que los que vinieran a ver el video, le íbamos a regalar boletería. Entre ellos. Vamos a tener rifa de boleta. Exacto. Para que vayan a este gran concierto. Les recuerdo, sábado 26 de marzo en Hotel Corona Real. Ahí está la venta de la boletería en Nativos. Venía anciano. ¿Vos notaste mal el teléfono? No. Ahí está. 314. Ah, sí, sí. Lo está diciendo el mismo Giancarlo. Lo está diciendo el mismo. Claro. Giancarlo. No, es que yo pensé que lo estaba corrigiendo. No, no, no. Ahí está perfecto. Ah, bien, Giancarlo. Entonces, es lo mismo. Tres catorce. Sí. Ocho veinticuatro. Cuarenta y tres ochenta y siete. ¿Tó que me decían ancianos? Si el anciano se debe vos. No, Anciano le dijo yo a Giancarlo. Ah, ok, 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 ok. Entonces, va a estar, vuelvo y le repito, Joaquín Guillén. Sí. Los Intocables. Sí. Luis Mateus. Sí. El Grupo Néctar de Colombia y el Bohemio. Todo esto. Todo esto el veintiséis de marzo, allá en Santander de Clichao. Hay una señora cochina que dices que, pito, te amo. Ah, bueno, pues me ama, para que nos vamos para allá, para Santander. Chau, mija. Así que ya sabes. Chau, los vemos. Bye. Recuerden. Sábado, veintiséis. Los esperamos. Vamos a empezar a comprar a la boletería, porque hay que rellenar eso. Nupi. Usted no me olvida. Porque en una copa se le revuelve la vida. Ay, ay, ay. Matame tú, allá que el mozo y mi mujer no pudo. Nos esperamos allá al veintiséis. Chau, un abrazo.